y la siguiente es la prohibición de las espadas durante el periodo enero o sea katanagari. Así es espadas o cualquier arma que pudieras usar digamos para cualquier instrumento que era su uso era hacer un arma porque obviamente puede usar de arma hasta una piedra. Y digamos que en toda la historia de Japón ha tenido diferentes momentos en los que se ha prohibido las espadas pero en este periodo que vamos a hablar que fue ahí por allá de 1500, finales de 1500. Precisamente es Sengoku Jirai si no me equivoco. Sí que es el periodo de entreguerra. La unificación de Japón. Este periodo fue más importante porque después de este periodo se prohibieron las armas y tuvo Japón 250 años más o menos de paz digamos o no guerras ininterrumpidas. En el cual estaban prohibidas las armas de todo el mundo. En el cual por lo que estaban prohibidas, bueno o sea por esa razón pero fue el periodo que más, el periodo más largo donde se tuvo este... Obviamente aquí hay que dejar muy claro que toda esta prohibición que bueno para empezar un poquito, para circular un poquito antes. Esta prohibición que nos vamos a referir especialmente es la que instauró el gobierno de Toyotomi Hideyoshi. Que fue la persona que unificó Japón oficialmente. Una de las tres. Digamos que fue la que realmente tuvo el Japón unificado bajo su dominio. Y ya hasta estaban dominando y todo. Porque históricamente el inicio fue Oda Nomunaga pero él no vio al Japón unificado totalmente pero fue el precursor, fue el que puso todo y ya nada más llegó Toyotomi a firmar. Exacto, es el que prendió el fuego. Lo que pasa es que en este caso, bueno Toyotomi era ayudante de Oda Nomunaga desde muy joven al inicio era un sirviente si no me equivoco. Sí, de hecho no. Existe una historia de que lo invitó a su armada todo porque una vez calentó sus zapatos con su cuerpo y los otros así como que no que estás haciendo del shogun y así, pero se sorprendió de que pues que hizo eso y le llamó la atención y lo invitó a ser uno de sus samurai y de ahí pues después del asesinato de Oda Nomunaga pues Toyotomi siguió le tenía mucho respeto entonces siguió su trabajo. Así es y bueno su prohibición estaba reducida, reducida es una forma muy simplista de decir, pero a las clases no nobles, finalmente era la gente común y corriente, los plebeyos, porque los samurai en ese momento eran la nobleza, no sé si nobleza pero si eran eran más arriba que el plebeyo pero no eran tampoco los cuates del emperador digamos, literalmente. Exacto y entonces bueno esto lo hacían obviamente para que no hubiera levantamientos en contra del gobierno corriente o corriente o sea quiero decir que estaban corriendo en ese momento y también bueno con el pretexto un poco para decir de esto de las estatuas que fundiendo todas las armas, el metal de todas las armas, iban a construir o a reparar muchas de estas estatuas buda, estos grandes budas como el de Kamakura o el de Nara, especialmente que son de metales, cobre. Y es que este plan lo había usado ya el shogun en su momento para hacer el de Nara y así y Toyotomi pues copió esto porque le fue tan bien en su momento a ese shogun, o sea fue como 500 años en el pasado, o sea bastante pasado, porque dijo eso porque había una enfermedad y que necesitan metal para hacer estos taiwutsu para los dioses, para que quitaran así, pero era pura solamente para quitarle las armas y derretirlos, pero la gente pues decía pues sí. Y entonces digamos que era el pretexto espiritual de que los dioses se iban a tener buena compasión con los... Con la gente que donase sus armas y bueno el hecho era también de que los mantenía limitados sin querer... Sí era como actualmente así nos van quitando poco a poco derechos a nombre de antiterrorismo, en esa época era quitarle las armas en nombre de vamos a arreglar las estatuas, obviamente sí como dicen era una cuestión política de control del gobierno. Porque bueno esta de quitar las armas se le llama a Katanagari que literalmente es este cazador de espadas, o sea cazan las espadas las juntas y aparte de pues de para que no se pelearan y así, tienen que pensar que es como su nombre es de esa era se llama Sengoku ya es la era de la guerra ¿no? Ahora viéndolo presente pues nosotros podemos ver así Toyotomi unificó Japón y eso conectó al país que estamos ahora y en Japón y en paz y todo eso, pues en su momento tienes que ver que los ciudadanos agarraron de repente llegó un shogun así loco, dijo esto va a ser mío y esto ya va a ser mío y esto también es mío y esto también es mío y pues de aquí para acá esto va a ser mi terreno y se agarró todo Japón y los ciudadanos también los samurai algunos shogun así como que no esto es mío y pues esto va a ser mío como fue Hojo que es el de Odabara y así. De esta zona de Odabara. Entonces pues la gente pues no iba a dejar armas o se iba a tratar de pues recuperar sus terrenos o incluso darle la vuelta ¿no? Y es que hay que considerar además de todo que si era, no era súper común pero si había, si sucedía que los campesinos se rebelaran contra un señor feudal por ejemplo o los monjes, los monjes budistas en esa época no eran exactamente los monjes budistas que vemos ahorita tan tranquilos y todos, habían diferentes ramas ¿no? pero habían algunos que literalmente eran guerreros y tenían sus pequeños ejércitos muy muy fuertes y ponían sus templos en un modo en las montañas fortificados y todos y se convertían en verdaderos problemas para los señores feudales. Y es que también estaba la cuestión de los Ronin ¿no? estos samuráis sin dueño. Que no son samuráis, ya eran plebeos pero sabían luchar ¿no? Sí, sabían luchar y pues no podían dejarles las armas porque en cualquier momento se reunían y se levantaban en contra del gobierno. Aparte que los monjes y los Ronin tenían también el apoyo de la gente ¿no? O sea, muchas veces sí. Entonces pues era como que tratar de pelear con los monjes y luego los Ronin y también tus ciudadanos pues te quedas sin comida ¿no? Ajá y por mucho que la gente no tuviera armas pues digamos era un montón ¿no? Sartenes y cualquier cosa. Y obviamente no eran solo las espadas, la katana, estaban prohibidas las lanzas, los arcos y flechas, las armas de fuego porque también hay que considerar que ya empezaba, no ya empezaba, ya desde hace un tiempo pero activamente estaban buscando algunos pues digamos potencias coloniales europeas tratando de inmiscuirse en las entes de Japón, especialmente en un inicio vendiendo armas pero con la intención de hacerse aliados y quedarse con alguna parte de la isla ¿no? En pocas palabras y de este modo también Totomi tenía el control de decir que armas de fuego entran y solamente el gobierno las compra y nadie tenía el derecho de meter estas armas en su propio regimiento ¿no? Porque también eventualmente se cambió un poquito la estrategia con este después de Toyotomi vino Tokugawa y tenían un sistema en el que ejércitos de diferentes zonas tenían que marchar hasta Tokio actual, Edo en esa época, una vez cada dos años. Se llama Sankinkotai ¿no? Pero esa marcha era llevar todo tu ejército con algunas armas y gastar todo lo que tenías en comida y en todo el proyecto porque tenían que ir caminando, entonces se gastaban todas las riquezas y tenían que regresar y gastarse otro tanto igual y pues ya no te quedaba dinero para estar haciendo más guerras ¿no? Y bueno muchas personas se habrán preguntado pues solamente se rebelan y podrían pelear ¿no? Lo que pasa es de que tenían la orden de dejar a su familia en Tokio, en Edo, entonces pues se iban a Kioto y tenían pues si querían a su familia pues tenían que regresar por ella ¿no? Entonces... Esto también hizo que los caminos estuvieran más seguros ¿no? Nadie se va a aventar a hacer algo malo cuando viene un ejército patrullando o no digamos caminando. Y obviamente mucha infraestructura porque también esto aunque parezca mentira alentó el turismo porque venían todos estos ejércitos y todo el mundo aprovechaba para poner todos los mercadillos alrededor del camino y vender comidas. De hecho por eso los gokaido, por ejemplo el tokaido todo eso se mejoraron. Lo que ahora vendría siendo digamos la ruta del Shinkansen. De hecho todos esos caminos estuvieron hechos literalmente para el Sankinkota y si te das cuenta todos los cinco caminos van de Kioto a Edo. Entonces digamos que todo lo que empezó con un control de yo soy el más fuerte ahora ya nadie puede tener armas acabó siendo algo económicamente positivo en este caso. Algunas personas han tachado que la postura de Toyotomi era hipócrita porque finalmente Toyotomi fue un plebeio, un campesino que llegó al máximo poder ¿no? Con méritos o sin méritos como uno lo quiera ver pues digamos estaba traicionando a su gente ¿no? Pero al mismo tiempo él sufrió la guerra, o sea él no tenía la intención de ser un soldado, él se vio inmiscuido porque ya no le quedaba de otra y yo creo que él tenía el recuerdo de los horrores de la guerra y quería evitar eso en la gente y el primer modo en que dijo bueno quizás se van a seguir peleando pero que se peleen con palos a que se peleen con armas hechas y derechas pues es otra historia. Porque por ejemplo hizo otras cosas que fueron muy buenas para la gente, o sea los plebeios así, por ejemplo se puso una regla, una ley en las cantidades de cuánto tenían que meter de arroz porque en ese momento era el dinero ¿no? pero por ejemplo en el pasado todavía por ejemplo tú tenías un espacio, unos arrozales del tamaño de no sé 100 hectáreas así gigantesco así bien grande y tú tenías una granjita igual tenías que sacar el 50 por ciento, pero el 50 por ciento... no chiquito... pero digo por ejemplo no era 50 por ciento de cantidad sino por ejemplo tenías que dar este 100 kilos pero 100 kilos en la de tu granja pues se te iba todo en el de hectáreas pues era así la esquina hacia adelante y él puso esta ley en la que no era la cantidad sino sí la proporción, o sea tú tienes una granja muy chiquita pues solamente tienes que dar pues una bolsa de arroz porque si no te quedas sin comida mueren los campesinos te quedas tú también sin comida y una persona que tiene hectáreas pues tiene un poco más pues puede dar más. Digamos que sí los impuestos. Recuperó también mucho lo que hizo Oda Nobunaga quitando el comercio así también como dijiste los caminos y puso mucho para el comercio y todo eso y eso son cosas buenas también no son las malas. Ah sí definitivamente o sea siempre habrá como decíamos hace un momento siempre habrá quien te odie y quien te ame, en este caso es más o menos igual o sea no era una persona sin errores o sea mismo Toyotomi mandó ejércitos a invadir lo que actualmente sería Corea y le falló dos veces y muchos muchos cuestionan si todo esto fue porque mandó a sus rivales eso sí es cierto o sea mandó ejércitos de generales rivales de él a que murieran o sea era su forma de deshacerse de la competencia y todo pero al final se convirtió en una obsesión para él entonces qué tanto es cierto yo creo que sí tenía la intención de tratar de expender. Y los mandó a ellos pues porque bueno era lo que tenía y casualmente eran sus rivales. No, también tienen que pensar que ya estaban metiéndose las potencias extranjeras en esta zona y si mandaban los más aliados pues luego se iban a hacer revueltas. Se perdían la unificación. Eran capaces que los contrincantes se unieran con las huesas. Se deunificaban. Se convirtió en colonia. Bueno pues esto es un poquito, cuéntenos un poco si ustedes conocen del tema de las catanas, qué tipo también de situación conocen la historia de sus países por ejemplo. Yo no conozco, yo crecí en México, nosotros crecimos en México, Carmen y yo, no conozco cómo habrá sido la cuestión de las armas después de la era colonial por ejemplo. Yo sé que todavía en la actualidad hay personas que legalmente pueden tener armas, muy pocas, obviamente policía, militares, los charros si no me equivoco legalmente, se pueden sacar algunos permisos. Ahora aquí en Japón es básicamente imposible tener un arma de fuego, si es para cuestiones por ejemplo prácticas de olímpicos o cazadores y así pero son leyes que son tan tan difíciles casi que tienes que tener el rifle en un lugar guardado bajo llave, la policía debe tener una copia y debes tener las balas en otro lugar casi a un kilómetro de distancia, es como que ponerlo muy muy complicado y avisar cuando la vas a mover del lugar para ir a cazar o lo que sea. Sí y que una persona pueda ir a comprar una, bueno, no venden armas, no las venden así como en Walmart, al supermercado y si alguna persona decide que quiera comprarla los exámenes son muy 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 difíciles y varios test, y tienes que estar bajo, o sea alguien está viendo cómo estás usando el arma, incluso las katana, las katana aquí no te la ves, o sea no es de que puedes ir a una tienda de katanas y harme una, exacto. No, o sea hay muchísima regulación, muchos turistas se sorprenden que no pueden comprar una katana para llevársela, pero pues es que es obvio, no es un souvenir, no es un juguete. Sí porque incluso, bueno porque no tenga filo. O sea porque aparte si vas a subirte al avión. Es como si quieres subirte al avión con un cuchillo porque es lo mismo. Nos dice Lily Rora que ha visto la mayoría de nuestros vídeos y uno entiende como lo de las eras, cómo las reconocen, cómo se clasifican. En inglés lo que sí sé es de que las dividen como era y period. Y por ejemplo, sí, lo más fácil para que lo pienses es de que desde Meiji hacia el presente, siendo el gobernador, el emperador, lo ponen como era del nombre del emperador, o sea cada emperador tiene una era. De antes de Meiji también, o sea de antes de 1800, 1900, antes de 1900, también existía la era del emperador, o sea cada emperador tenía su gobernador, tenía un nombre como tal. Lo que pasa es que como no iban a, imagínate, ningún estudiante quiere aprenderse cada era, entonces a los diez emperadores que tuvieron su era así, le llaman la era media y así como es en el extranjero así, le llaman pues este aquí aquí es el Edo y aquí aquí es tal y así. O sea los agarraron todos y los dividieron. Es un poco difícil explicarlo ahora así porque es mejor si lo podemos hacer con imágenes, una gráfica y todo hacer un vídeo, pero sí es muy cierto lo que dice, obviamente como en cualquier historia de cualquier país o de cualquier zona geográfica hay diferentes momentos, a grandes rasgos para poner un tipo de referencia, del 1880 y algo, digámoslo así, empieza la era moderna de Japón que es cuando se abre nuevamente hacia países occidentales que empieza con la era Meiji hasta nuestra era. 200 años, o sea ese de 1800, 200 años hacia atrás es Edo, que es la era del gobierno de Tokugawa, que fue las puertas cerradas, y de Edo hacia atrás está la unificación de Japón, la época de influencia china, la llegada del budismo, todo lo interesante culturalmente. Y la verdad se sorprenderá, pero todos los inicios de cada era son bastante fáciles de aprenderse, o sea yo me la sé, y es que normalmente ya de casi todas, empieza la era con el shogun, o sea el shogunato, empieza el shogunato de no sé quién hasta tal año y lo asesinan y pasa al siguiente y es otra vez lo mismo y se repite y otra vez, entonces es muy bastante fácil de aprenderse. Y hablemos del último samurai, tenemos un video sobre el último samurai, de hecho es un poco resumida la historia, la presenta Ro la historia de Japón, en 6 minutos, así se llama el video de Japón, para que no se aburran. También tenemos el último samurai, también tenemos el video del último samurai, Daigo, Saigo, 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 Saigo es el cantante, Daigo, Takanori, Saigo, Takamori, no es que ya me hiciste que se diera, ya mezclé nombres, Takamori, ahorita lo busco. Takamori, ya ves y dije Takamori, Saigo Takamori, que si existió Hattori Hanzo si existió, es un personaje histórico, si existió, hace mucho Tony Hagen, están muchos mezclados en un poco de folclore y leyenda, varias personas puestas en un solo nombre porque incluso lo hacían adrede, para la inmortalidad de la persona, o sea si era él o no era él, es como batman, batman fue bruce wayne, o sea ha pasado varias personas que han sido batman realmente, así era un poquito, pero son la gente que están en el mismo momento, pero si había un Hattori Hanzo se supone históricamente como persona tal cual y otros más, o sea no era el único, muchos sinovi muy interesantes, casi todos los nombres de los shinobis, muchos de los nombres de los shinobis de Naruto son shinobi que si existieron los apellidos, así que si escuchan Sarutobi, Sarutobi era una familia de shinobi, desde tiempos innumerables engañó a la gente humilde, así es, son los gobiernos, es que es el control, el control, el control, lo peor es de que nos controlan, nos engañan y nos ponen a luchar entre nosotros, incluso internamente. Digamos que mientras ellos están riéndose en sus alcobas, según leí la katana es muy popular pero como espada no es tan buena porque se rompe o se daña fácilmente, pues yo había escuchado lo contrario pero pues no sabría decir porque nunca estuve allí. Quizás ser algún tipo de katana o como nombre katana que viene de una espada de Japón. Todo depende con qué arma la comparas además, o sea qué cosa es un arma dura o qué cosa es un arma suave. Porque si vas con las pesadas pues quizás... No es que se sabía por ejemplo que en el imperio otomano sus espadas eran muchísimo más fuertes que las de los cristianos, en poca española palabras porque tenían ya aliaciones que la hacían mucho más. Y de ahí yo de hecho las espadas del imperio llegaron a la técnica a España durante la ocupación, bueno ocupación en España fue más tiempo parte del califato que España pero durante esos pocos 800 años se aprendieron a hacer así las armas, el metal, y por eso fueron fácilmente potencia militar hacia el resto de Europa porque sus armas eran más fuertes. Y luego los demás europeos se aprendieron y por eso se son todas más fuertes y pero pues es el punto es que tienes que comparar en algún momento con algo. Y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web royumi.com donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón.